Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Comenzamos en estos momentos este informativo local de la Televisión de Andorra y comenzamos hablando de la situación de la pandemia en nuestra zona de salud que recuerden que incluye además de Andorra a Oliete, Ayosa y Ariño. Podemos decir que en estos momentos la situación es tranquila con 11 contagios en los últimos 14 días, lo que supone una incidencia de 110 casos en 14 días. Andorra ayer no sumó ningún caso positivo y continúa a buen ritmo el plan de vacunación. Recuerden que se está vacunando a toda la población de 12 años en adelante. Por otro lado, nuestra comunidad autónoma no arrojó datos demasiado alentadores ayer con 417 nuevos positivos, la cifra más alta desde el pasado 6 de agosto, de los cuales 264 pertenecen a Zaragoza, 83 a Huesca y 46 a Teruel, de los que 10 corresponden a la zona de salud de nuestros vecinos de Alcoriza. Lo de siempre, prudencia y respeto por uno mismo y por los demás, siguiendo las normas específicas. A pesar de la pandemia, el mes de agosto sigue siendo como siempre el mes de vacaciones por excelencia. Muchas personas acuden a sus pueblos de origen dispuestos a disfrutar de unos días de descanso. Este año en nuestra comarca se realizaban una serie de visitas que han tenido mucho éxito. Comenzaban en el mes de julio en Cribillén y Gargallo y finalizan hoy en torno al Monasterio del Olivar en Estercuel. Pues sí, la verdad que sí, porque este año incluso con todavía más gente han venido a conocer nuestra comarca, los pueblos. Este año sí que es cierto que hemos ampliado porque empezamos la segunda semana de julio hasta el 20 de agosto y hemos hecho rutas por todos los pueblos y todos los días de la semana. Entonces, como creo yo que a la gente le apetece mucho visitar la zona y, sobre todo, excursiones al aire libre, que también están adaptadas para todos los públicos, pues ha habido una aceptación enorme. A ver, llenas hemos tenido prácticamente todos los días la excursión a Yoza, que se visitaba el Calvario, y también el Parque Escultórico de los Barrancos, y las dos excursiones que hacíamos a Oliete. Por un lado era el jueves, pues se visitaba lo que es el casco histórico del pueblo, la Sima de San Pedro y el Poblado Íbero, y luego el jueves siguiente el Pantano de Cueva Foradada. Y esas dos han tenido éxito, bueno, prácticamente llenazos. Sí que es cierto que todos los días hemos tenido bastante gente en todas las excursiones, pero estas sí que han destacado un poquito más. Había visitas todos los días de la semana. Estas eran gratuitas, pero era obligatorio reservar plaza en la Oficina Comarcal de Turismo, antes de las dos del día anterior a la visita. El grupo máximo era de 20 personas. Los visitantes han tenido la oportunidad de visitar todos los pueblos de la comarca y conocer lo más característico de cada pueblo. Sí, pues han venido personas de todo tipo, pero principalmente familias. Pero hemos tenido, pues por ejemplo, el grupo de Atad y de aquí de Andorra, que se han apuntado a todas las excursiones. Gente fija que nos han venido a todas, de Zaragoza, Barcelona, etcétera. Y ha sido un perfil muy variado, desde lo que te digo, familias con niños, grupos de amigos, a lo mejor acompañados con algún padre o alguna madre, también de aquí de Andorra. Y gente de todas las edades, porque hemos tenido gente mayor también que se han animado a hacer incluso las difíciles. Sí, a ver, cuando hemos empezado las excursiones por los pueblos, pues normalmente siempre nos, siempre participaban mucho la gente del propio pueblo o incluso gente, pues del pueblo que viven fuera, pero veranean durante todo el verano. Pero este año la gente ha sido otro tipo de perfil. Gente que, pues a través de las redes sociales, a través de la página web, de los carteles que hemos puesto por toda la zona, pues se han animado a conocer nuestra comarca y no tienen nada que ver con nuestra comarca. O sea, por ejemplo, gente de Alcoriza, más de las Matas, gente que, pues están veraneando por la zona, se han enterado que hacíamos excursiones y se han apuntado también. Había que hacerlo con reserva previa. El pasado lunes se celebraba la festividad de San Roque. A causa de la pandemia no hubo procesión, pero sí celebración religiosa, manteniendo todas las medidas de seguridad por la COVID. Los mayorales de este año eran Charo Zapater y Nicolás Escudero. El día de San Roque pasaban el testigo a los mayorales del próximo año, que serán Concha Arcusa y Tamara Pérez. Pues bueno, pues un poco distinto, pues como se recuerda, con nuestras procesiones, la típica procesión, con el santo por las calles y luego por las tardes las típicas carreras pedrestres. Y con el tema del COVID, pues este es el segundo año que se ha tenido que adaptar todo a los tiempos. Se tuvo que suspender todo, hablándolo con mi compañera Charo. Y nada, se acordó ya para pasar el testigo, que ya eran dos años con este, en hacer por lo menos la misa y en dar el nombre de los próximos mayorales. Ha sido un poquito difícil a la hora de buscarlos, porque casi nadie quiere ser y es una pena que estas cosas pues con el tiempo se van a ir perdiendo si no hay continuidad. Y nada, pues la misa ya, te digo, muy tranquila, muy poquitos y nada, muy familiar. Bueno, pues buscábamos perfiles, a ver, Charo tenía nombres suyos particulares, quién se lo podía ocurrir tal, las insullos. Y ella pues por su parte nombró la mayoralesa por parte suya, va a ser Concha Arcusa, que ya la conocéis. Y por parte mía era uno de los que yo me esperaba que me iba a decir que sí, que al final en la última hora le pilló de sopetón y me dijo que no. Y busqué más tema familiar y se lo dije a mi cuñada y aceptó. Y ella será de mi parte Tamara Pérez. Y esos son los mayorales del año que viene. Los salientes estaremos para echarles una mano, a organizar las cargas pedrestres en todo lo que nos necesiten y ya ellos ya se quedarán ya a cargo de San Roque. Por lo menos al año que viene, si Dios quiere y la pandemia deja, lo tendremos. Luego ya será más difícil encontrar para el próximo año. La comarca Andorra-Sierra de Arcos, protagonista de la campaña Cultiva Saberes, Cosecha Futuro. Esta campaña busca vincular la promoción del valor medioambiental de la comarca con la actividad económica sostenible, la vida saludable y el disfrute de la naturaleza. A través del viaje en bicicleta de biela y tierra por la comarca se mostrarán los lugares de alto valor paisajístico y natural, así como proyectos productivos artísticos, artesanales y alimentarios de calidad diferenciada. Esta campaña de sensibilización será la primera actividad que se pondrá en marcha en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística que ha desarrollado la comarca. Andorra volverá a ser el escenario del mejor flamenco. La cantaora Amparo Heredia La Repompilla, ganadora de la lámpara minera 2021, actuará el próximo sábado en el Pozo de San Juan. Un año más y ya son 14 el Pozo de San Juan, sede del Museo Minero de la comarca de Andorra, será el lugar donde la ganadora de la lámpara minera dará uno de sus primeros conciertos tras recibir el galardón. Como novedad este año, para cumplir con los aforos y ser un acto seguro, no habrá puertas abiertas y se debe reservar la entrada por internet a través de Ventum 365. Amparo Heredia nació en Málaga en el año 1970. Comenzó a cantar a los 16 años en Miami. Recorrió la mayoría de los tablados flamencos de las ciudades más importantes de Estados Unidos. En el 50 aniversario de Christian Dior, actuó en los jardines de Versailles junto a Manuel Lombo. Amparo ha dedicado su arte y su voz a cantar para el baile, pero esto no quiere decir que no sea una gran cantadora para Alante, pues ha dado recitales y cantado sobre las tablas de la mayoría de las peñas flamencas de Málaga y las más importantes de Andalucía. El próximo viernes comienza la muestra de teatro en Andorra con la obra de Margarita de Federico. El 3 de septiembre la compañía Lagarto, Lagarto y Zazurka representará el sueño de una noche de verano. El 24 de septiembre continuará el ciclo de teatro con Elisa y Marcela y concluirá el día 1 de octubre con la obra Tarántula de producción Escormañón. Y por último hablamos en este informativo del Andorra Club de Fútbol. La plantilla ya está prácticamente perfilada para afrontar la próxima temporada 2021-2022. De momento y a la espera de algún descarte, 23 jugadores estarán a las órdenes del técnico Ivo Serrano que comenzará la liga el próximo 12 de septiembre ante el Calatorao en el Endeiza. Conocemos los nombres de los jugadores que defenderán la elástica blanca. Porteros Alejandro Ortiz y Alejandro Ordobás. Defensas Álvaro Lázaro, Víctor Díez, José Cubero, Mario Chorén, Javier Navaz, Edu Molina, Álvaro Vera, Franco Nocioni y David Oliete. Centrocampistas David Montañés, Ignacio Ibáñez, Héctor Ortega, Óscar Mejino, Javier Monbiela, Daniela Oz y Alberto Tomás. Delanteros Marco Antonio Díaz, Raúl Negredo, Héctor Donoso, Manuel Kézar y Víctor Arribas. Sí, la verdad es que como os había comentado, con una temporada en blanco ya teníamos ganas todos de tener algo en el municipio de diversión y de desahogo con todo lo que está llevando. Entonces nos alegra el poder comenzar la temporada y no solo el poder comenzar la temporada, sino el poder comenzar la temporada pudiendo acceder a los aficionados a ver el fútbol animal y a pasar la tarde del domingo. La verdad es que la pretemporada de este año se está preparando, hay de todo tipo, pero sobre todo con equipos que han estado fuertes en la categoría o han estado en tercera o recién descendidos de tercera para preparar un equipo competitivo. Es un partido presentación, el de tardienta, pues es lo que todo, la emoción, los nervios, puede pasar de todo. No nos tenemos que olvidar que es un partido de pretemporada, pero ya vamos a ver la forma y la hechura que va a poder tener el equipo para la próxima temporada. Por otro lado, el Andorra Club de Fútbol hará un homenaje muy emotivo al que fuera su presidente y quien le da nombre a su campo de fútbol. Juan Antonio Endeiza fallecido durante la pandemia. Pues como todos sabemos, tuvimos la noticia del fallecimiento de Juan Antonio Endeiza. Nos tocaba hacerle un reconocimiento póstumo a la figura del mejor presidente que ha pasado por la historia del club, ha sido el que ha formado este club y el que todavía queremos que siga continuando participando en las categorías de fútbol. Hablamos con la familia, les pareció bien hacerle esa despedida y va a ser un acto sencillo dentro de las instalaciones municipales que da su nombre y se va a hacer como una pequeña exposición de fotos mezcladas con lo que era la historia del club y fotos dentro de él, dentro de esa historia, allí mismo en el campo de fútbol. Y posteriormente se dedicarán unas palabras donde participarán un representante del Real Zaragoza, el presidente de la Federación Aragonesa del Fútbol, Oscar Fleck, el alcalde de Andorra, la familia y el propio Andorra Club de Fútbol en mi nombre. Una vez dichas esas palabras de despedida y de apoyo, pues Panoyo nos cantará una jota en honor a Juan Antonio Endeiza y ya se hará el saque de honor que lo hará una nieta del propio Juan Antonio Endeiza. Nos alegra además que la familia va a participar, son ocho miembros de la familia los que ese día van a estar aquí haciéndose a despedida y eso nos da más fuerza para seguir apoyando el fútbol en Andorra. Todavía se está a tiempo de inscribir a nuevos jugadores para conformar las plantillas de los equipos de las escuelas de la Andorra, los últimos días el 30 y el 31 de agosto. También se invita desde el club a hacerse socio de este Andorra Club de Fútbol que afronta muy ilusionado esta nueva temporada. La federación marca unos topes, unos días máximos de inscripción de equipos, por eso normalmente se hace la inscripción de los chicos y de los equipos en el mes de junio o julio, porque si no se te pasan los plazos de poder inscribir posteriormente a esos equipos en las distintas categorías. Es verdad que es verano, que son días difíciles de llegar o de estar por vacaciones y otros. Pusimos todo el mes de julio, los lunes, para poder hacer inscripción. Nos ha abordado esa situación y hemos decidido alargarlo al 30 de agosto y creo que era el 29 y 30 de agosto, pues estaremos en el club de 7 a 8 para poder seguir inscribiendo niños en las distintas categorías, porque algunas familias nos han llamado como que estaban de vacación y no podían haber hecho la inscripción. Entonces hemos inscrito los equipos a una sabienda que aún podemos seguir inscribiendo a los niños. E igualmente con el tema de los socios, pues nos ha pasado algo parecido, ¿no? Hicimos la campaña de captación de socios, pues ha habido, la verdad que ha sido una sorpresa, que han venido a hacerse muchos socios nuevos, pero algunos más se querían hacer socios antes de empezar la temporada, el 12 de septiembre, ya que a partir de ahí la cuota iba a ser diferente, iba a aumentar. Y también esos dos días, pues se aprovechará para captar nuevos socios, que así nos lo han solicitado. Y además, lo que nos llama la atención y nos alegra es que muchos de esos socios nuevos que se quieren hacer, pues son en categoría junior, que estamos perdiendo ese aficionado juvenil. Y la verdad es que este año nos están dando una sorpresa porque nos están llamando muchos chicos entre 15 y 20 años que quieren hacer socios y eso pues nos da vida, es lo que decimos, juventud, divino tesoro y es el futuro. Y nos alegra que los nuevos socios, encima, sean de esas edades. Recuerden que el balón comienza a rodar en competición el 12 de septiembre en Andorra. Los de Ivo Serrano se impusieron ayer en Amistoso al Fuentes por un gol a dos. Cuando unimos fuerzas, somos imparables. Cuando damos lo mejor de cada uno, construimos iglesia. Cuando juntos apoyamos buenas iniciativas, nos beneficiamos todos. Por eso, queremos invitarte a construir un gran mercadillo solidario, aportando toda clase de objetos en buen estado. Llevándolos a la Casa de las Hermanas, en la calle Belmonte 49, o a la iglesia en la hora de las misas. Hasta el domingo, 5 de septiembre. Contamos con tu apoyo y generosidad. Hasta el domingo, 6 de septiembre. ¡Gracias! Gracias por ver el video.